Bueno, yo soy Calamaro y esta tarde abrimos con un funky, con mucho rock y mucho funky. Ahí estamos. Bienvenido Calamaro. Ricky. Bueno. Estoy loco por ti. Yo no te tengo, será la ruina para mí. Cuando te decidas, yo quizás ya no esté aquí. Y tú te estás quedando, si conmigo te estás quedando, estoy loco por ti. Y te estás quedando, no ves que estés el último canto, estoy loco por ti. Con los sentimientos te dedicas a jugar. Te estás divertiendo, la costa mía no es larga. Con los balas de tu trase, te dedicas a especular. Dejas que suba la espuma, luego te, luego te quieres marchar. Yo estoy loco por ti. 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 Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti ¡Dulian de Venezuela! ¡Dulian de Venezuela! ¡Dulian de Venezuela! Caminando, caminándote Un calle que quizás Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de recibir El problema es otra vez La situación cada vez peor Del corazón Yo recibo todo y leo Cada vez que quiero Y te espero Caminando, caminándote Mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperándote, esperándote Costumbres argentinas de... Quinten, Guerrera, guitarra Quinten, Guillen de Venezuela Quinten, Guillen de Venezuela You can, Guillen de Venezuela Y me va a dar Mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperándote, esperándote Costumbres argentinas de decir Costumbres argentinas de decir Decirlo Costumbres argentinas de decir Costumbres argentinas de decir Buenas tardes, muchas gracias Nada más por este sábado Te esperamos muy pronto, muchas gracias Y bueno, en cualquier momento Vuelve Andrés Calamaro a nuestro programa A usted le quiero recordar Que va a estar el grupo inglés Bolshoi Aquí en nuestro programa Que el cierre de Badía y Compañía hoy Es con Chico Nobarro Y con una gran cantidad de cosas Que hemos preparado durante toda la semana Para que esta tarde del sábado Podamos hacerle buena compañía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!